Nicolcita, ¿sabes que es Laika o no? Laika, la perra rusa que vuela en un satélite. Yuri Gagarin, ¿quién era? Primera, no, primera astronauta rusa. ¿Tú sabes, Colorado, quién era Yevgeny Prigoshin? Un señor que se le ocurrió pelearse con Vladimir Putin. Se cayó de un avión. Era el jefe del grupo Wagner, ¿no es cierto? Bueno, se cayó el avión de Yevgeny. ¡Qué casualidad! Yo siempre les he dicho, no se metan con Vladimir porque es un hijo de Putin. Yevgeny está muerto. Es un crack, ¿no? Digan lo que digan los demás, como dice Rafael. Señores, han sido muy amables. Gracias. Muy amables. Si te pica, te arde, te molesta la garganta, te recomiendo Gloranta. Gloranta trae tres soluciones en forma de caramelo y con sabroso sabor. Propolio y miel que combate el virus y bacterias hereda Gélix. Y el ingrediente natural más recetado para la tos y que ayuda a mejorar los síntomas de la gripe. Así que ya sabes, si te molesta la garganta, toma Gloranta. Alivia rápido la garganta. De hecho, ese paso, acá me han hecho la corrección. No es Lot que se convierte en una estatua de sal. De hecho, ese paso, la gente que cree que el tema de la Biblia tiene que ver con los ataques extraterrestres. En teoría hay un ataque atómico y se genera una matanza inmensa en Zomeo Morra. Y la calcinación del cuerpo de Edith es el efecto similar a Hiroshima y Nagasaki. ¿Han leído, ves, alienígenas ancestrales en History Channel? ¿No ves? Es monstruo para aburrirse. No todo puede ser poesía. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de Pebo Radio 91.9 FM, la radio confía de Willax Televisión. Audifon tiene la solución. Es el primer centro odológico del país. Contamos con tecnología alemana. Fabricamos audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Contamos con tecnología 3D y laboratorio propio. Listos en 48. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Paesita. Salud y 8340217. Se experimenta la libertad de una buena audición con Audifon. No estoy bromeando. En la Biblia, cuando detienen el sol para que José mate, supuestamente, pues, ¿qué cosa es un eclipse? ¿Qué cosa vieron los reyes magos cuando vieron la estrella de Belén? ¿Jesucito o no? Bueno, ya está bien. Yo todavía les cuento. Es bien bonita esa parte de la historia, que es media rara, ¿no? Pero, en fin, han sido ustedes muy amables. Muy buenas noches. Compartezo.